¿Qué tal? Soy el chef Edgar Román del restaurante Don Sánchez en el centro de San José del Cabo y este año participaremos de Nueva Cuenta en Sabor a Mar 2020. El restaurante Don Sánchez es un concepto de cocina mexicana contemporánea elaborada a cuatro manos por dos chefs, un canadiense y un mexicano, en este caso yo soy el mexicano y Touch Up Man, mi socio, es el otro par de manos con el cual hacemos cocina sustentable, siempre buscamos tener los elementos que no vayan más allá de la cercanía, ya sea en granjas, en huertas y por supuesto en cuestiones de pesca. Toda nuestra acuacultura es la que utilizamos aquí en el restaurante para preparar todos nuestros platillos, ya sea todo lo que sean ostras, bivalvos o pesca. Así que nosotros tenemos como filosofía el tratar de cuidar el medio ambiente y ofrecerle a todos nuestros comensales una experiencia única. Algo que nos diferencia precisamente de toda la competencia es que buscamos el tener un concepto que sea adecuable perfectamente para cualquier tipo de alimentación. Por ejemplo, la gente que sea vegana aquí puede cenar una cena de cinco tiempos sin ningún problema y va a tener todo el tiempo comida de la más alta calidad porque empezamos al revés. En lugar de quitarla, nosotros creamos los platos precisamente desarrollados para este concepto y posteriormente adicionamos las proteínas en un momento animales para que pueda una persona que no es creyente del veganismo poder consumirla. Esto es solamente un ejemplo de todas las variedades que nosotros manejamos. Bueno, para mí como chef el hecho de que existan áreas protegidas como la Isla del Espíritu Santo es de gran valor. Uno, porque necesitamos cuidar nuestro ecosistema. Dos, porque si nosotros no participamos y somos responsables en el cuidado de estas reservas ambientales, por supuesto que vamos a terminar perdiendo todo el ecosistema que nos rodea. Bueno, desde el punto de vista de la gastronomía, que es precisamente parte de nuestra filosofía, la aportación que nosotros hacemos es precisamente siendo responsables, consumiendo pescas de acuacultura que ayuden a cuidar y a proteger otras especies que normalmente, por desgracia, están en riesgo de extinción por las malas prácticas de pesca. Así que en el momento en que nosotros decidimos adoptar todo este tipo de pesca sustentable, estamos ayudando a que nuestro ecosistema y la biodiversidad se conserven. El año pasado preparamos unos riquísimos hostiones de Sol Azul. Este año, de nueva cuenta, vuelven a ser mi patrocinador precisamente para mostrar alguna otra variedad en conjunto con el chef Paul Zamudio. Los dos de cabo vamos a preparar cosas importantes para esta nueva edición de Sabor Amar 2020. ¿Qué tal? Soy el chef Edgar Román y soy del restaurante Don Sánchez. En este restaurante no vendemos pez perico porque Espíritu Santo es parte de mí. Gracias por ver el video.